Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo de los más importantes que voy a subir hoy porque literalmente esto va a cambiar, va a dar un giro totalmente a la ranquita R6 en general porque como bien estáis viendo en el título del vídeo vamos a poder cambiar de personaje de manera, bueno, en la ronda de preparación cuando estamos con los drones, sí, como bien estáis viendo en pantalla en este vídeo que sí, entiendo que se ve mal pero bueno, lo que hay son vídeos muy cortos Vale, así que pues bueno, yo creo que se puede llegar a entender con lo que yo explico, como bien podéis ver en este caso en la fase de preparación nosotros podemos elegir a un personaje como lo hacemos a día de hoy normalmente pero ahora en la fase de preparación si vemos que en este caso hacen una defensa distinta al personaje que en este caso está adecuado o que hemos elegido para defender o para atacar en este caso a los defensores y queremos cambiarlo, lo vamos a poder cambiar, lo vamos a poder intercambiar cuando queramos Estamos dentro de la ronda de preparación, como digo esto es una cosa de las más grandes que va a venir en este año 6 que yo mismo os digo que no os fídeis tampoco mucho de lo que estáis viendo en este vídeo, esto lógicamente es una cosa oficial pero también os digo una cosa, esto puede cambiar, esto es una auténtica locura y esto es una auténtica ida de olla Muchos de vosotros tendréis en la cabeza el dron de Twitch, Pablo que pasa si yo ahora me puedo cambiar en la ronda de preparación de personaje yo puedo empezar con Twitch, puedo meter 4 descargas, cargarme 4 maestros y literalmente luego cambiarme a Zofía si quiero Pero en principio, en principio se puede hacer, como digo esto no tiene por qué salir como estáis viendo ahora mismo en pantalla, esto es una cosa oficial, esto es una cosa que va a acabar saliendo al juego normal Pero también os digo una cosa, cuando yo lo vi dije, no lo pueden sacar así, no lo pueden sacar así porque hay un atacante llamado Twitch que te puede dar mucho por culo un ataque y si literalmente utilizas el dron de Twitch Pegas 4 electrochoques de esos, te cargas a 4 ADS, 4 maestros, 4 no se cuantos, lógicamente estoy exagerando vale, pero te cargas a no se cuantas utilidades defensoras, luego te puedes cambiar, de momento si, de momento te puedes cambiar Vale, pero si que es cierto que como digo esto puede cambiar, lo más seguro que cambie, esto es una auténtica ida de olla como digo y realmente tranquilizaos porque no creo que salga así al juego Salir así, perfectamente, puede salir así, porque esto es una cosa oficial y así es como nos han dicho que va a salir, vale, pero espero y supongo que en un futuro como esto va a ser para el año 6, no se sabe para que Season, vale, para esta Season 1 Ya os lo dejo ahí básicamente para que sepáis que en este caso para esta Season 1 no viene todo esto, pero si, si que puede llegar a venir para esta Season 2, para esta Season 3 o esta Season 4 como última temporada No se sabe cuando va a venir, no se sabe si esto lo van a sacar como lo estáis viendo, vale, pero ya os doy una cosa, tranquilizaos, esto yo creo que es de lo más tocho que he visto o vais a enseñar, o voy a enseñar en este caso el día de hoy por tema de información de la 6 Puede cambiar, no os toméis a esto como si fuese literalmente una cosa que digáis, esto va a salir 100%, esto puede salir así, te vería un 70% pero hay otro 30% que yo creo y supongo que pienso que lo cambiarán, vale, antes de sacarlo Porque es que literalmente no está bien como nos lo enseñaron en su vida, así que bueno, para que tengáis una idea de que esto va a venir en este caso en este año 6, no se sabe en esta Season Pero si se sabe que va a venir para este año 6, las defensas como van a ser, lógicamente no vas a poder preparar una defensa, por eso digo que no, por eso os digo que lógicamente esto va a tener muchísimos cambios, vale, no os preocupéis por ese tema Porque ya te digo que el tema de las defensas con esto no te puede preparar una buena defensa, ¿sabéis? No puedes hacer una buena defensa porque ya te pueden cambiar de personaje en una rueda de preparación Cuando sepan dónde estás yendo y qué operador estás utilizando, ¿no? Así que nada gente, vamos a pasar, os voy a dejar con una partida, un gameplay donde vamos a hablar más cosillas en este caso sobre esto Porque la verdad que esto es un bombazo muy pero que muy gordo, espero que os guste muchísimo este vídeo, ya sabéis que bueno, un like, espero que os haya gustado, ¿no? Este vídeo ya sabéis que bueno, un like, una suscripción Se agradece muchísimo, dejadme que pensáis que opináis abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo, disfrutad del gameplay, guapos, chao Pues sí gente, lo que habéis visto, sé que es una ida de olla completamente, sé que es algo muy loco y yo supongo y espero que no salga al juego normal así Porque es que básicamente va a romper la defensa al completo y yo creo que podría ser hasta incluso algo malo para R6 en general, ¿no? Yo pienso, espero, como va a venir en este caso para el año 6, no tiene por qué venir para esta Season 1, de hecho, no va a venir para esta Season 1, ya os lo adelanto Pero sé que es cierto que como va a venir este año 6, yo estoy más tranquilo porque es algo que pueden trabajar, que pueden trabajar, que pueden analizar bien Porque ya te digo que eso es una ida de olla y es que realmente hablando en serio y hablando tranquilamente, eso te jode la defensa completamente Quiero decir, eso te jode la defensa, ya los defensores no tienen nada que hacer, que sí, que para ello ahora los defensores tienen un aumento de vida Que por cierto, si ese vídeo ya está subido, que creo que sí, si no, pues bueno, os tocará esperar 15 minutos A los defensores le han hecho un bufeo, le han aumentado la vida a cada personaje Si queréis verlo, como digo, estará en el canal en unos minutos o ya estará publicado Estaros atentos porque como digo, voy a aplicar todo el contenido de este año 6 y todo lo nuevo que va a venir para esta temporada Crimson Haste Y como digo, realmente, a ver, lo que hemos visto, lo que hemos comentado es una auténtica ida de olla Soy el primero que lo hice, soy el primero que no tiene problema en decirlo Y a ver, es una cosa que realmente se podría cargar la defensa completamente del juego, ¿vale? Entonces, claro, es una cosa que tienen que trabajar, que tienen que trabajar 100%, no me creo que lo vayan a sacar así Porque es que literalmente es enteada extrema, quiero decir, es enteada, es básicamente enteada y es básicamente hacer una estupidez Para que los defensores prácticamente con eso, para que os hagáis una idea, arruinan la experiencia en este caso del defensor De la defensa en el 6, ¿no? Que es una cosa muy importante y que es la segunda mitad del juego Hablando claro y hablando en serio, ¿no? Es la segunda mitad del juego y como digo, realmente la defensa dentro del juego es una cosa súper importante Y joder, no la pueden tirar a la basura de esa manera, básicamente porque ahora los defensores no se van a poder preparar ninguna defensa, por así decirlo A la hora, pues eso, de intentar engañar a los atacantes o intentar hacer algo que los atacantes no piensen o crean en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente pues ahora el atacante va a poder cambiar, va a poder mirar lo que están haciendo los defensores en la ronda de preparación Y literalmente cambiarla y poder cambiar el personaje, es que es una ida de olla, literalmente es una auténtica ida de olla, como digo Y la verdad espero que no lo metan así a fuego porque ya te digo yo que literalmente se carga la defensa completamente, ¿no? Que para, yo que sé, que para balancear eso, por así decirlo ahora, pues los defensores han metido este chute de vida que no está nada mal Y como digo es una cosa bastante, bastante buena, pero sí que es cierto de que joder, realmente, no sé, ¿sabes? Hay que verlo, hay que probarlo, yo la verdad que no lo he probado, pero sí que es cierto que es una cosa seria, es una cosa que hay que comentar, que hay que hablar y que hay que probarlo Porque ya te digo yo que hay personajes como Twitch, hay personajes muy importantes en ataque que te pueden dar mucho por culo a la hora de la defensa, ¿no? De quitarte pues ya sea utilidad, defensora o lo que sea, y que básicamente te joden una ronda entera, ¿no, gente? Así que bueno, simplemente quería hablar un poquito más del tema, dejadme abajo en los comentarios que, bueno, que os ha parecido este cambio ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis al respecto de todo esto? Yo espero que lo cambien, como digo, o que simplemente banen a operadores como puede ser Twitch Que no puedas cambiar a Twitch en la ronda de preparación, pero quedaría como algo raro, ¿no? No sé, dejadme abajo en los comentarios que estaría leyendo los comentarios en este vídeo y en todo, básicamente tenéis todos los vídeos, toda la información de este año Seis disponible en el canal ahora mismo, un placer, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo ¡Chao!